muy bien entonces ya sin más preámbulos vamos a dar inicio a la palabra bueno si va a haber un preámbulo porque vamos a orar por la palabra antes entonces cerramos los ojitos señor jesús en esta hora te damos gracias por este momento que nos permites compartir unidos divertirnos un ratito señor y también aprender nos ponemos en manos señor y la palabra pueda quedar atesorada en nuestra mente en nuestro corazón y que podamos entenderla y actuar la señor en el nombre de el tema de hoy se llama crecimiento espiritual este qué es para ustedes crecer así la palabra crecer no espiritual ni nada simplemente crecer como llegar a otro nivel o sea como o sea no sé dice dice raquel que aumentar de tamaño en nuestro caso porque eso no pasó verdad pero algo así así como elevarse bueno no elevarse sino hay como lo digo como yo pienso que es como aumentar tus capacidades ok pero bueno hoy vamos a hablar acerca de lo que es el crecimiento espiritual y uno de los mayores obstáculos que tenemos como cristianos para crecer espiritualmente o digamos algún recién convertido es que nos enfocamos más en hacer cambios a lo que hacemos o a lo que hacíamos en dejar de hacer ciertas cosas en sí en las cosas que ve el ojo humano que ven las las personas que nos rodean para que digan nada sí cambió ya desde que se hizo cristianos ya cambiados pero nadie no se asegura que si por el hecho de que dejaste de maldecir de que dejaste de de tomar de ver porno por ejemplo nada de eso le asegura a la persona que estás que te está viendo cómo está realmente tu corazón y es aquí realmente el mayor dilema en cuanto al crecimiento espiritual porque nos enfocamos más en lo que ve la gente que en lo que únicamente de dios jesús y bueno para esto vamos a ver siete aspectos que nos van a llevar bueno no que nos van a llevar más bien que nos van a demostrar si realmente estamos creciendo espiritualmente este les voy a leer antes de de llegar a estos siete puntos efesios 4 13 o si alguien lo encuentra antes que yo lo puede leer efesios 4 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en cristo ya quedamos que no hablamos de estatura física porque entonces yo estaría frita verdad y bueno dice aquí dios quiere que crezcamos espiritualmente no superficialmente no como lo que les decía hace rato lo que ven las personas que nos rodean sino lo que ve él acuérdense que él ve nuestro corazón dice por ahí un versículo creo que cuando iban a a hacer rey a david el hombre el hombre ve una cosa pero que va a mirar el corazón entonces vamos a ver son siete aspectos que reflejan el verdadero crecimiento espiritual el primero de estos siete es un nuevo nacimiento el crecimiento espiritual se basa en una salvación real no podemos hablar de crecimiento espiritual si el espíritu no mora en nosotros y el espíritu santo no puede morar en nosotros si nosotros no hemos recibido a jesús como nuestro salvador y bueno tenemos este sí les voy a pedir a alguien que lo busque juan 1 del 12 al 13 alguien lo quiere leer juan 1 del 11 al 13 del 12 al 13 12 creo que ya lo leo no 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 ¿Sí? ¿Lo leo? Sí. Dice, más a todos los que recibieron a los que creen en su nombre de Jehová, de los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok. Dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es tú con Dios, no porque tus amigos, tus papás, tu familia están en la iglesia o son cristianos, eso ya te hace a ti automáticamente hijo de Dios. No es así. Sino que es un asunto personal. ¿Correcto? Y este es el nuevo nacimiento. Por ahí hay una historia acerca de un sacerdote a quien Dios le... Jesús le habló de esto, que él decía que cómo iba a hacerse bebé otra vez y meterse en la panza de su mamá. Pues eso no es un nacimiento de nuevo, ¿verdad? Sino es lo que decíamos hace rato. Permitirle a Jesús que vive en tu corazón, invitarle y que reine en tu vida. El segundo aspecto nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo. Ya hace rato les mencionaba que el Espíritu Santo no puede morar en ti si tú no has recibido primero a Jesús. Y voy, vamos a leer Efesios 5 del 15 al 18. Son muchas citas para este tema. Efesios 5 del 15 al 18 dice Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En estos versículos fueron escritos por Pablo, pero inspirados por Dios. Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. La Biblia nos habla mucho, nos enseña mucho acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, que Él nos guiará a toda verdad, que Él nos consuela, que no hay crecimiento espiritual si no le permitimos al Espíritu Santo que obre en nosotros. El Espíritu Santo cuando está guiándonos, digámoslo así, es como esa vocecita en tu cabecita que te dice no hagas esto, no hagas aquello, mejor vete por acá, no te vayas por allá. Y bueno, nosotros debemos aprender a escucharle, ¿verdad? El tercer aspecto del que nos habla es el conocimiento, ay no puedo decir esa palabra, déjense las leo, experiencial de la gracia de Dios. Conocimiento experiencial, o sea, es tener una experiencia real con Dios. Podemos saber muchas cosas acerca de Dios, es como con los artistas famosos que puedes encontrarte infinidad de información de su vida en internet. Puedes saberte sus canciones, puedes saberte todos los chismes que le rodean, sean ciertos o no sean ciertos. Pero realmente su vida personal, pues no la conoces, ¿verdad? Porque no lo conoces como persona. Así es, con Dios podemos incluso sabernos de memoria la Biblia, pero si no hemos vivido realmente la experiencia, no podemos decir que conocemos a Dios. No es lo mismo saber las cosas que conocerle personalmente. En segunda de Pedro 3.18 dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, crecer en la gracia y el conocimiento. Esta gracia y conocimiento de los que nos habla Pedro, incluye también haber experimentado su perdón, haberlo sentido realmente en su corazón, haber sentido su amor, haber sentido incluso su poder. Por ejemplo, si tú llegaste a Cristo enfermo y Cristo te sanó, esa es una experiencia vivencial, algo que tú has vivido y has conocido acerca de Jesús. Y de esto se trata este aspecto de conocerle. El cuarto punto nos habla acerca de una actitud de humildad. Sería contradictorio decir, yo soy cristiano, yo conozco a Dios y ser un orgulloso de primera. O sea, creerte mucho, creerte muy santurrón o muy santo, porque te sabes toda la Biblia, pero pues no es así, ¿verdad? Si tu conocimiento de Dios es correcto, Dios debe reflejarse en ti. O sea, debes de ser humilde como fue Jesús en la tierra. Y voy a leerles Santiago 4.6. Pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. ¿Qué quiere decir? Pues las personas que no son humildes, pues no estamos haciendo la voluntad de Dios. Necesitamos ser como Jesús. Y esta, si alguien la quiere buscar, Filipenses 2, del 5 al 8. Yo la tengo. ¿Puedes leerla, por favor? Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Sí? Sí. Vaya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Imagínense si Jesús hubiera tenido el corazón que solemos tener los humanos. Ah, pues yo soy un humano, pero también soy Dios. Y aquí se hace lo que yo digo. Bueno, sí se hace lo que él dice, ¿verdad? Pero no, no teniendo esa actitud de soberbia y de creerse mucho, sino, como dice lo que nos leyó Mayra, se despojó a sí mismo. O sea, no se agarró de ahí de que yo soy Dios, porque también era humano y también tenía que mostrarnos esa humildad. El quinto aspecto, acerca del crecimiento espiritual, nos dice, nos habla de un efecto de transformación real. Tenemos que ser transformados realmente. Aquí dice algo que me gustó mucho, y se los voy a leer. Dice, Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así. Este, sí, ya quedamos que, si Dios nos recibe, aun cuando hayamos sido los peores pecadores de la humanidad, pero no nos deja así. Por ejemplo, si llevas tu tele o tu celular a arreglar, obviamente te lo van a recibir en el taller, bueno, a menos que esté muy dañado, ¿verdad? Pero Dios nos recibe aunque estemos muy dañados. Entonces, si tú llevas tu aparato a reparar, en el taller te lo reciben y te lo reparan. Así es Dios con nosotros. Nos recibe como estemos de dañados, como estemos de descompuestos, pero no nos deja descompuestos. Por ejemplo, ahorita que, cuando empezó la cuarentena, nosotros llevamos nuestra tele a arreglar porque se descompuso. Ya duró ahí dos, tres meses, y le dijeron a mi papá, ¿sabe qué? No encontramos la pieza. Y pues ya se quedó así, sin arreglar. Dios no nos deja sin arreglar. Dios, como lleguemos de descompuestos, nos arregla. Entonces, vamos a ir a Romanos 12. Ay, creo que esta ya la habíamos leído. 12 del 1 al 2. No, no la habíamos leído. Romanos 12 del 1 al 2, si quieren yo lo busco. ¿Alguien la quiere leer? Yo ya la tengo. Ok. Puedes leerla. Romanos 12 del 1 al 2. Ay, sí, ya he leído. Pero no hoy, otras 10. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto regional. No os conforméis a este siglo, sino transforméis la renovación de buen entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Y la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es que seamos transformados. Igual si nosotros no deseamos ser transformados, Dios no nos va a transformar a la fuerza, porque ante todo es un caballero. Pero aquí nos dice, básicamente, que estemos dispuestos a permitir que Dios nos transforme. Y hablando de transformar, no sé si Mayra y Azalea se acuerdan de la academia, acerca del arrepentimiento. Una palabra clave que creo que era como en la primera o segunda academia, ¿qué significaba arrepentimiento de horas muertas? Pues algo que como que se me quedó bien claro, no sé si es la definición como tal, pero yo, o sea, fue así como yo lo entendí, que tu papá no lo explicó así. Y nos dijo que arrepentimiento como que no era, o sea, no era lágrimas. No era remordimiento, ¿verdad? Así lo dijo. Y que si te volvamos a cambiar, o sea, cambiar y ser otra, o sea, ser otra persona y dejar de hacer lo que a lo mejor he estado haciendo, o dejar de hacer lo que era, o sea, sí, creo que fue lo que entendí. Ajá. Eso era. No es una definición como tal, ¿verdad? Es como el concepto, ajá. Sí, se entiende a lo que quiere decir. Y la definición literal de arrepentimiento venía, me parece que del griego, del griego metanoeo, que significa cambio de mente. Ay, perdón. Cambio de mente. Eso a mí se me quedó muy, muy presente, ya hace como 10 años o más que lleve la academia, pero este, esta parte no se me olvidó. A lo mejor porque me gustaban mucho las, ¿cómo se llama la materia? Etimologías, etimologías grecolatinas, pero se me quedó muy, muy grabado esta palabra, metanoeo, cambio de mente. Y esto es a lo que Dios nos quiere llevar con esta transformación. El aspecto número 6, ya casi acabamos, ya vamos en el 6 de 7, es una actitud de avance. Dios nos reta a seguir creciendo. En Filipenses 3, del 13 al 14, Pablo nos, o sea, los voy a leer y ahorita les digo lo que les iba a decir. No más que creo que mi Biblia no tiene Filipenses. Ah, sí, sí tiene. Filipenses 3, del 13 al 14, dice, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está. Perdón, es que acabo de convertir la otra grabación. Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, el Cristo Jesús. Perdón, es que acabo de convertir la otra grabación.